Mercados en perspectiva, Manuel Somoza, buenos días. Magda, muy buenos días. Bueno, pues comentarte que la semana que terminó en los mercados internacionales fue la tercer mercada de alta, sobre todo en los mercados norteamericanos, incluida la semana pasada. Para México la semana pasada fue neutral en el IPC. ¿Qué tuvimos de noticias importantes? Para México la inflación que salió en línea con lo esperado, 0.55, lleva la inflación en los últimos 12 meses al 4.3. Sin embargo, se espera que baje en noviembre y diciembre para que finalmente todo el año tengamos una inflación del 4%. Y en Estados Unidos, bueno, se dio el dato de la nómina no agrícola, que es muy bueno porque todo lo que sea arriba de 200 mil empleos, francamente, resulta bueno. Esta semana hay muy poca información de carácter económico, el crecimiento industrial en Estados Unidos, nada más. Y la noticia más importante es que el tipo de cambio empezó a aflujar, ya está a niveles de 13.52. Toda la semana cotizó muy pegadito en los 13.60. El petróleo subió en el fin de semana un dólar y medio el barril, lo cual es una buena noticia. Pero lo que más hizo que las bolsas fuera de México tuvieran buenos resultados es que el 80% de los resultados de las empresas que están en la bolsa de Nueva York reportaron utilidades por arriba de las estimadas. Eso es lo que tengo para hoy, mi querida Magda. Bueno, Manuel, pues estaremos entonces revisando durante la semana cómo es que se mueven los índices, tanto en las bolsas del mundo como en la mexicana. Y pues esperemos que haya buenas noticias o por lo menos se mantenga esta estabilidad. Gracias, Manuel. A ti, un abrazo. Un abrazo, igualmente, buenos días.